Con el objetivo de fomentar la cultura y el arte en la ciudad, se llevó a cabo la firma del Decreto Gubernativo Nº 223, con la finalidad de mejorar la infraestructura del Conservatorio de Música y Artes de Celaya. A través de este decreto se promoverá la participación tripartita del Estado, el municipio y el Conservatorio de Música para consolidar esta institución que es reconocida a nivel nacional por su calidad en la enseñanza y en las interpretaciones de sus proyectos musicales. Ustedes generan a través de los patronos a quienes reconozco todo este aporte que realizan en bien de la sociedad, escucharlos, quién más, quién menos, por bien lo comentan, es un proyecto de la sociedad, pero nosotros aquellos que están ahí de manera permanente sustentando esta excelente iniciativa, los felicito. Felicito porque es un proyecto, yo les diría, que no es de Celaya, es más, ya no es de Guanajuato, es un proyecto de México y más allá de este país, ya trasciende fronteras. Es un proyecto en el cual, ya nos decimos, la cultura no tiene fronteras, no tiene límites y este Conservatorio de Música y Artes de Celaya atiende a niños, niñas y jóvenes con talento a través de un modelo educativo musical de vanguardia. Actualmente atiende a 750 alumnos que reciben formación musical profesional. Ramón Lemus Muñoz Ledo, presidente municipal, indicó que cada año es la misma lucha de lograr tener recursos en beneficio del Conservatorio de Música. No es la misma lucha, vamos a ver, y hay veces que sí y hay veces que no, entonces pues se lo comunicaron aquí a un señor político muy bueno que dijo, pues vamos a asegurar, vamos a asegurar que esto ya no sea a la buena voluntad de un diputado o a la buena voluntad del gobierno en turno, sino que trascienda este, y no se vea ya, vamos a decir, como en riesgo la continuidad de una obra tan importante para los celayenses, ya para los donacuartenses y para México. La obra de la educación, del arte, de la música de cientos de jóvenes que hoy ya es toda una realidad. Con imágenes e información de Karen Delgado para Vía Noticias, Amairán y Palacios.